De manera amplia y exitosa se realizó el Seminario de Agua, Ciudad y Territorio, evento que contó con la participación de más de 500 personas, las cuales se capacitaron en manejo de recurso hídrico y medio ambiente. Un éxito total en asistencia, pero sobre todo en calidad, profundidad de los conferencistas, la gente muy atenta, muy juiciosa todo el día, poniendo cuidado y aprendiendo. Creo que las ciudades que nos expusieron, los conferencistas, nos enseñan muchas cosas. Estamos en un momento de arranque para el proyecto ambiental del Parque de Río y cada una de las experiencias nos ha dejado lecciones. Por ejemplo, Montería y España, ponerle cuidado a los procesos participativos. No importa cómo esté río hoy, hay que empezarlo a recuperar. Lo novedoso del evento es que no solo se capacitaron de manera presencial, también en ambientes virtuales a través de streaming. Yo creo que todo lo que hagamos en adelante, en Empopasto, lo vamos a hacer en un modelo de sensibilización hacia el agua, en un modelo de sensibilización hacia lo público, de manera participativa, con distintos mecanismos de participación ciudadana que tiene el país, que tiene la ciudad. Esta ciudad está caracterizada por ser muy cívica, muy participativa, y ni más faltaba que, por ejemplo, hacer mingas o cabildos para consultar esos temas, o cartografía social, como hoy nos indicaban, para definir incluso el mismo modelo de lo que podamos hacer de institucionalidad para instalar lo que sigue a largo plazo con el río Pasto. El evento fue masivo y la capacitación fue impartida de manera gratuita. Empopasto continuará con más certificaciones y capacitaciones para la ciudadanía en pro del medio ambiente.